En esta navidad del 2018 vamos a empezar a jugar el saraf ball wrap de plástico, la regla es tiene que sacar doble en los dados, tiene que salir doble y el que saca primero empieza a jugar y cada uno va pasando, continúan jugando con los dados hasta que salga doble, le voy a empezar no no, casi si, casi necesito uno mas nada nada no, solo necesito uno mas nada casi, solo necesito uno mas no, solo necesito uno mas hasta genera 4,4 beneficios no 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 ¡Aquí va a ser pesada! ¡Nada! ¡Es afundado! ¡Uy! ¡Ya había pesado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tienes que sacar doble! ¡Jala! ¡Jala! ¡Tienes que arreglarme! ¡Dobles! ¡Jala! ¡Jala! ¡Da vuelta! ¡Da vuelta! ¡Nada! ¡Nada! ¡Dale rápido! ¡Dale rápido! ¡Dale rápido! ¡Ah! ¡Se va a sacar el éxodo! ¡Rápido! ¡Nada! ¡Ay! ¡Mami despacio! ¡Nada! ¡Mami despacita! ¡Mami! ¡Uy! ¡Ya leo bastante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Glen! 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 ¡No! ¡Mejor! ¡No! ¡Mejor! ¡No quiero! No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!